Música 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 Che boludo Hace no se cuantos meses estoy esperando una figura ¿Meses? Si boludo De afuera vengo ahora con el quilombo del aduar No se que Bueno papá que cargos estas esperando Agarrá y llamá por teléfono No se me dicen que no saben No se sabe nada Que esta en camino cosas así Dice que esta en camino Y nada que vale Oh gente Si ¿Quién es? No se que es Flaco tengo una caja para vos Hola ¿Quién somos? El cartero Williams ¿Quién es ese pibe? No se que me trae todas las cajas A mi siempre me da propina Esta abierta boludo que paso Vengo esperando Si mira Y vos te compras jugueste tambien ahora Obvio papá ¿Vos tu salió a tener pibe? Y llevo 25 ¿Me podes mostrar que carajo es eso? ¿Querés ver? Obvio ¿Quieres un unboxing? A ver ¿Puedo pasar? Pasa Permiso eh Pará tranquilo amigo dale Sentate agarré No pero acá hay chupe ¿Qué tal? Me faltan las minas ¿Qué es esto? Acá de mi mina somos todos frikis ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Adolfo Adolfo Este es el cartero Adolfo ¿Puedo pasar a un pibe? Alguien que viste en la tv Alguien que viste en la tv Alguien que viste en la tv Yo no voy a la tv Javi se llama No lo conoce No lo conoce No ni idea Que vos me dijiste que venga acá Que me vas a traer Yo no dije nada Yo estoy esperando este paquete Hace no se cuanto Mostramelo Bueno ahora vamos a hacer el unboxing A mi no me hables en otro idioma ¿Qué es un unboxing? Un unboxing es abrir la caja ¿Abrir la caja? ¿Por qué no me decís abrir la caja? Porque se dice así El capo lo dice así Yo soy de Argentina Y vos vivís en Argentina Ese shanky papá A mi háblame en español Que yo no se habla de un unboxing Un unboxing ¿Qué es eso? Abre caja Mostrame el juguetito Ah te muestro Para tanto te interesa Ahora Ya que entramos acá Ni me da de tomar No me da de comer Tomate algo No me tomo alcohol Estuve en rehabilitación por alcohol No puedo ahora Ah bueno A ver mostrame lo que Dale pará Primero voy a hablar a la gente Como andan Este es un nuevo episodio de Action Direct ¿Qué gente estas hablando? No se Estoy medio loco Bueno Mirá vino abierto ¿Dónde la viste? A ver esta figura Opa Batman Madelope Y nadie habla Nadie dice nada eh Me dice que tiene Harley Quinn No me da el Joker Ah ¿Lo conocés? Por supuesto Mirá vos Y vos si también Si si yo lo vi el pibe así Este es el Guasón El Joker Bueno Guasón El Guasón El Guasón Y la novia de Guasón La novia de Guasón se llama Harley Quinn Vamos a hacer el embasi De esta figura A ver que anda Ah bueno ¿Rompe la cajita? La mantengo las cajas La mantengo La mantengo Yo rompo todo ¿Sabes que? Le rompo todo Acá eh No acá no Acá Tranquila Está un poco alterado usted señor Pero viste Pero viste que el dólar Está a 58 Que me bajan el sueldo Y todas las cosas Es verdad que yo no tengo la culpa Bueno vamos a ver Como viene Generalmente las Las de Que se Para esta de romper acá papá Acá Generalmente Las figuras de la serie animada Yo no las abro Porque vienen en blister Pero esta viene como en cajita Así que Va a ser la primera Ves que abro unas figuras En esta caja está Harley por todos lados Y en los tablas En los dibujos Mirá Es verdad Harley Harley En todos lados No había presupuesto para mostrarlo Amor loco ¿No? Vamos con los derechos Ahí está ¿Qué hay acá abajo? Abajo viene Un cómic Un cómic Un libro Si un cómic bastante grueso Mmmm Grueso Me gusta grueso Más que largo ¿Qué dice? Mad Love is the best Batman story of the decade Frank Miller Mirá No la tenía A ver a ver A ver déjame leer Mad Love Esta es la mejor Historia de Batman de la década En inglés dice eso Si dice eso Mirá Viene ahí Si si Pero y Batman Eh bueno Esto está medio Te durmieron la Batman acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí dice Batman Porque esta es la figura de Mad Love El amor loco de todo Esto no lo vas acá Vos lo tenés que romper Esta mirá hay que romperlo ¿Lo vas a romper? Me cagaron ¿No lo vas a romper? Ah es un cómic No lo voy a romper Ok ¿Cuál es la figura? ¿Cómo lo eres? Están en inglés No, 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 no No sé si lees en inglés Vamos a ver cómo viene esto Tiene zunchitos Los zunchitos están acá Mirá Acá podemos hacer Acá tiene que romper Ah mirá Ya sabe todo Y si mi hijo colecciona señor Ah vos coleccionás No mi hijo Ah tu hijo Y mi hija Pero coleccionan otras cosas Juguetes calientes Juguetes calientes Juguetes calientes Juguetes para adultos Hot Toys Si Juguetes para... ¿Usted qué está pensando? ¿Otra cosa que no hay? Juguetes de... Eso mi hija Ah Mi hija con sonadores Juguetes más grandes Pero es más grande Pero solo los míos No los usa Bueno vamos a sacar la figura Viene... Alta figura eh Me encantó Si Ya 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 me fui del personaje Ya está Si es muy lindo en serio el Joker eh Vamos a... Viene de 100 accesorios al de cerca Eh... Trae solo la base no? Las bases Que ahora vamos a ver Si Porque no lo puedo sacar En realidad también te trae el alto cómic En inglés Hay el cómic El corazón Es difícil de sacarlo Hay que presionar desde acá abajo Mirá Desde ahí abajo lo sacás Viste pues es medio choto A ver teneme esto ahí Mirá Mirá Ahí salió la Harley Vamos a sacar Harley Cuidado Vas a sacar la Harley Ahora él tiene unos hinchos ahí abajo Ahí salió Sinchos Pará vamos a mostrar Harley Quinn Dale Los pesitos del pan bimbo Harley Quinn Viene con... Ahí está Viene con su vestido sexy La verdad muy buena esta Harley Hermosa Me encanta Ahí está bien Ahí está bien Muy buena el... Creo que es la única Harley en el pack así que viene con esta ropa Mira te recomiendo poner acá A ver mostramela ahí Ahí desde ahí Ahora le voy a poner... Hermosa Le voy a poner la base porque no se... Tiene los pisitos mucho Se ve genial en cámara eh No igual viste que es complicada pararla por eso trae la base Por eso viene la base Pero mirá los pisitos que tiene ahí va Vino descalza ¿no? No sé por qué me resulta sexy a mí el personaje de Harley Quinn de esta versión Obvio que a vos y a cualquiera eh Sí, la versión del dibujito animado me parece bastante sexy Sí... En buen momento A ver si no llega La versión original sería el dibujo de ahí salió Harley Quinn Vamos a colocar la base ¿Te parece? Sí Yo te voy intentando sacar el Joker mientras A ver... Voy a contar una cosa La Harley Quinn dice acá, si te fijás en la base The New Batman Adventures O sea, la Harley Quinn es de The New Batman Adventures Las aventuras, claro Sí No me gustan las bases que le hacen ¿Por qué? Porque es muy complicada, o sea... Es muy descriptivo O sea, te voy a explicar por qué Porque es necesario dos palitos Hacemos uno más simple, taca, que enganche Ah, esto sí, ya se ve No me gusta porque... No se ve porque es un poco transparente Pero en realidad la podrían haber hecho más simple Voy a contar otra cosa Vamos a mostrar el Joker, eh El Joker, mirá lo que es esto ¿Puedo hacerlo yo, que es invitado? No, obviamente ¿Me dejan? Por favor Ya que estamos... Me gustan mucho los colores que usaron con el Joker Representa muy bien lo que es la serie animada Y vamos a hablar un poquito de las articulaciones Viene muy bien de articulación en la cabeza Tiene giro de 90 grados, muy bien Los hombritos también me gustan las articulaciones que le hicieron Después tenés articulación en los coditos Son un poquito duras las articulaciones La primera vez que mueves una figura siempre tenés que tener cuidado Porque se te puede llegar a romper Después tenés una pequeña articulación también en las muñecas Y articulación en las caderas, pero se puede... Ah, mirá, tenés articulación así también Eso lo acabo de descubrir ¿Ves? Mirá, tenés ahí Tenés articulación para adelante Muy buena la articulación Y articulación también en las rodillas Y algo en los pies La figura me parece que aprueba Y si te gusta el Joker esta No te la podés perder Ahora seguimos con Derek Voy a hacer una cosa de la base Esta de la Batman de New Batman Adventures dice La Harley Pero el Joker sin embargo es de Batman La serie animada clásica Ah, mirá Si se dieron cuenta ese detalle Mirálo ¿Por qué? Porque el capítulo de Mad Love Sí De la serie animada Es en realidad de las nuevas aventuras de Batman De la segunda tiempo Pero... Esa temporada el Joker no era así No, lo entendí ¿Y por qué el Joker lo metieron al Joker así? ¿Por qué? ¿Por qué el Joker es clásico? No, 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 yo no tengo idea de estas cosas Eso es un pensamiento mío Por el cómic Ah, claro Porque el cómic salió antes Claro Y el cómic de Mad Love El Joker es el clásico ¿Te gustaron? Sí, obvio Pará No dije bien las articulaciones También tiene... Mirá El vestido tiene una gomita Ah, es de goma Es de goma Se ve ¿Ves? Pará, y acá Acá también No, sí O sea, es todo de plástico Pará para allá Y usaron de goma la ropa Me gustó ese detalle No me había dado cuenta ¿Se le verá? Ah, vete Bueno, las articulaciones así también Mirá Ojo ¿Ves la gomita ahí? Sí Sí, se nota, se nota Es otro material que usaron para... Bueno, esta ropa de Harley Muy sexy La verdad Esta es la única Harley Es como pijamita Un baby doll Un baby doll Es la única Harley que viene así O sea, el pack este Doble con el Joker Es la única que viene con este vestido Es medio exclusiva, digamos Claro Y me parece Que si comparas con la Harley clásica Está mejor hecho la estructura del cuerpo Y la cabeza Vos tenés varios de estos De esta línea Sí Tengo un par Esta es la primera que saco Porque viene en caja de onda Las otras vienen blister Me da un poco de cosas Sácalo De Action Derek Deja tu like y tu comentario De que te parecieron Estas dos figuras Y el próximo te va a cantar No, este no es tu canal Es mío Ah, perdón, perdón Nuestro invitado Javi De Miradas Geek Felicidades por los Felicidades por los 100.000 Y ahora ya pasaste a hacer una banda Sí, 116.000 creo Y yo voy por los No sé 500 Algunos Pero ahora subí Ah, bien Así que vamos a poner Así que vamos a poner Bueno, vamos a ver Que diferencia hay en este video Si notaron la diferencia De imagen, de sonido, de edición Alguna más que hay extra Que lo diga la gente Por ahí no lo notan Sí, bueno A ver que pasa Si no le gusta a nadie Este está bien Y los demás Si le gustó No, no sé Puede ser El estilo es como ¿Cuánto era un unboxing de Delec? Sí, sí 15 minutos Este duraba 8 15 y 20 Sí, mejor Hay que empezar a hacer más dinámicos Más dinámicos Sí Está bien Eh, bueno Nos vemos chicos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos